Ahora tendrán que responder ante la justicia. Estos sujetos fueron detenidos tras intentar robar en una vivienda ubicada en el balneario de Las Delicias. El hecho ocurrió en horas de la tarde. Afortunadamente, efectivos de la Policía Nacional y Serenazgo del Distrito de Moche pudieron intervenir rápidamente y capturar a dos. Ellos fueron identificados como Michel González Flores y Giancarlo Sánchez Miller, ambos conducidos a la Comisaría de Moche para las investigaciones. Trascendió que en el momento de la intervención, otros cuatro sujetos huyeron a bordo de una camioneta. A la sede policial llegaron las víctimas del robo para colaborar con la investigación.